La actriz ya no quiere que le pregunten por su ex Victoria Rufo foto, agencia reforma Victoria Rufo está cansada de que le pregunten por Eugenio Derbez y así se lo dejó saber a la prensa que la cuestiona sobre su expareja y padre de su hijo José Eduardo Derbez. Ay, no, a mí me vale pero toneladas. A ustedes, los medios no, dijo la protagonista de La Malquerida, en declaraciones captadas por el programa, de primera mano. Rufo, que tiene un gran grupo de fans, dice que le han reclamado por hablar del tema. Luego me regañan a mí mis niñas de Twitter, que ellas sí me quieren mucho. Me dicen, ya, añadió. José Eduardo tiene 26 años, ya. Mis otros hijos, Anuar y Vicky tienen 14, o sea ya pasó, Eugenio Derbez, a la historia, ya, ya. Rufo dice no guardarle rencor a Derbez pero ya es tema superado y cada quien tiene su vida. Cada quien su vida, yo siempre deseo el bien a toda la gente, a todo mundo que les vaya bonito. Admiro que les vaya bien, respeto las carreras de todo mundo, aseguró. Admiro que les vaya bien, respeto las carreras de la carrera 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 ¡Suscríbete al canal!